Establecemos una estrategia de cuatro etapas para comenzar a reabrir. La primera etapa consistió en un trabajo puerta cerrada, donde se emitieron las resoluciones pendientes, pero el trabajo era puerta cerrada en el juzgado, 50% de personal. La siguiente etapa fue la notificación de estas resoluciones que se trabajaron en salas y en juzgados a las partes. La tercera etapa fue una etapa de presentación de promociones y consulta de expedientes de los abogados y una presentación de demandas previa cita. Y la cuarta etapa fue la reactivación. Nos reactivamos al 100% el 8 de junio para la materia penal y el 16 de junio para la materia civil. Nunca nos detuvimos, bajamos la operación, pero nos reactivamos. Hemos tenido audiencias por videoconferencia de divorcio, cuando no hay conflicto de menores ni de bienes, que en 15 minutos se decreta el divorcio. E incluso las partes se conectan a través de dispositivos móviles y esto facilita el acceso a la justicia. Nos han sido casos de éxito en donde podemos llevar audiencias sin que haya riesgos sanitarios y atender al público. El que separamos del cargo a las personas de grupo vulnerable, esto es, aquellos que tienen un factor de padecimiento que en caso de contagiarse, su riesgo de perder la vida es mayor que cualquier otra persona. Personas con diabetes, hipertensión, cáncer, problemas cardíacos, mujeres en estado de gestación o lactantes, incluso es muy riesgoso para ellos. Entonces, la norma de salud marca separarlos del cargo y que hagan trabajo desde casa. Lo hicimos, actualmente tenemos 560 personas en estados de vulnerabilidad separados del cargo.